Nace un niño jovencito, nace un niño juvenil, él se llama Credicito, y se encuentra en Credicervir. Hola niños, soy Credicito, quiero invitarte a ahorrar desde temprana edad. Abre tu cuenta de ahorro juvenil en Credicervir y haz tu sueño realidad. Vamos, vamos, vamos niño, vamos a ahorrar. Credicervir, creciendo con usted. Vigilada Supersolitaria, inscrita a Fogacor. Aquí te espera, Credicito. Al igual que el año anterior, las directivas de Azucap San Jorge han tenido a bien comenzar a reciclar materiales, con vista a lo que será el diseño del árbol navideño, que tendrá la empresa con luces en el mes de diciembre. Este año se va a hacer un árbol de unos 10 metros de alto, con material reciclable, que consiste en las botellas de gaseosa, plásticas, es las encargadas de adornar, de decorar este árbol. La ubicación este año no va a ser acá en Azucap San Jorge, sino en el romboi de la avenida, donde está el semáforo. Por eso, desde ya se adelanta la gestión para que esto sea viable, y que en conjunto con la empresa centrales eléctricas de Norte de Santander, se le dé fluido eléctrico a este arbolito, mediante el sistema de alumbrado público. Se busca que no hay que invertir tanto, sino utilizar el material que se bota, el material reciclable, que cómo se utilizan, así como lo utilizan para hacer vestidos, también lo utilizamos para adornar la Navidad. La verdad que es un punto muy positivo que tienen los directivos de Azucap San Jorge, de contribuir de esta forma al medio ambiente de la ciudad de Ocaña. Sin embargo, la contribución en la recolección de estos envases desechables de gaseosa, también es de vital importancia, por eso quienes deseen traerlos hasta las instalaciones de Azucap, podrán hacerlo y de tal forma contribuirán a esta obra de Navidad, que beneficiará, entre otras cosas, al medio ambiente.